Hola, ¿qué tal mi gente? Tu reporterito internacional, Roby Rosado. Y nos encontramos aquí con Sol Magales. Encantado, Sol. Mucho gusto en conocerla. Estamos aquí en representación de los bonaeros ausentes de Lawrence, Massachusetts, que el 22 de septiembre estaremos haciendo allá un reencuentro que se hace anualmente de los bonaeros. Y eso será en O'Neill Park, un parque allá en Lawrence, Massachusetts, donde está Elvis de Bonao, un amigo de aquí de Bonao, que siempre está en todo lo que tiene que ver con lo que son las actividades de apoyo a la provincia, sea allá del hogar de ancianos, de las niñas huérfanas de Bonao, en todo lo que está acá. A ver, el cuerpo de Bonao siempre está aportando. Y quisimos venir para que la gente sepa que este año la recaudación que se va a hacer en el evento que vamos a estar allá presentes, el destino será el hogar de niñas huérfanas de la provincia de Monseñor Noel, junto a Sol Magali, quien es que representa el hogar de niñas aquí. ¿Cierto? Así es. Vamos a ver si utilizamos esos fondos para la alimentación, la salud, la parte psicológica de las niñas, sus estudios, que eso va a ser de gran ayuda para cada una de las niñas. Así que muchas gracias por todo lo que están haciendo y el esfuerzo que están haciendo por nosotros aquí. Lo trataremos de aprovechar al máximo, ya que es una recaudación que no es todos los años, pero ya se lo agradecemos desde ahora y esperamos que sea todo un éxito esa actividad. Sí, claro. Y como me estaban diciendo, señores, Sol Magali, anteriormente estábamos hablando fuera de cámara. Por ejemplo, ella dice que ahora en agosto es que es donde hay que pagar las inscripciones. Exactamente. Aquellas que son de colegio, que tenemos 11 niñas para colegio, y entonces son mil y pico de dólares. Entonces lo tengo que recaudar ahora, antes de que venga el fondo, que yo sé que será para septiembre, pero tengo que hacer eso antes. Sí, porque me estaba usted comentando que en realidad a los colegios les requieren del primer pago de la inscripción y también requieren del último mes. Es prácticamente, usted me estaba comentando, un tipo de beca. Es un tipo de beca, pero que no adquiere todos los requisitos del año escolar completo, sino que nos exigen que paguemos el primero, segundo y la inscripción del año completo. Vamos a aprovechar ahora que tenemos ya la cámara aquí, y tenemos nuestra fotógrafa, nuestra camarógrafa aquí, para también usted le diga al pueblo de Bonao y a las personas que a lo mejor quieren aportar y a lo mejor no saben cómo llegar o no saben cómo contactar, si hay un número de teléfono, si es vía persona a persona, si es vía una fundación. ¿Cómo es la mejor manera de hacer una aportación para cualquiera otra persona, ya sea desde la provincia de Monseñor Nohuelo o algún tipo de institución que quiera hacer una donación, especialmente para la casa de niñas de huerto? Por lo general, la gente que ha ayudado de los Estados Unidos siempre manda cajas de alimentos, cajas de ropa, que nos ayudan mucho, sobre todo la caja de alimentos, y también nos aportan el dinero y lo hacen por envío. Generalmente la dirección del hogar es, o el hogar de niña María Madre de Dios, prolongación 12 de julio, Las Delicias, y lo ponen a mi nombre. Aunque me dicen Magali, mi nombre es Santa Brasobar. Entonces, con eso ya llega. El teléfono del hogar es el 809-525-4787. Con eso es suficiente para que el envío llegue hasta aquí. Entonces, usted viene de la provincia de Monseñor Nohuel del Pueblo, coge Las Delicias, cuando cruza la autopista, sigue derecho, y el primer edificio que ustedes van a ver, que tiene muy bonito afuera, la decoración de ese hogar de niñas, y cosas de talla mano izquierda, ya la segunda o tercera, creo que es la segunda o tercera edificación que está, cuando uno sale. Así que es bastante fácil, y que quiera venir, y que quiera llegar, dice ella que se le puede hacer envío de cajas de alimentos, que es lo más importante, ya que las niñas requieren de eso básico para... Y ahora que comienza la escuela, que tenga útiles escolares, yo tengo muchos amigos que tienen útiles escolares, voy a hablar con ellos, para que también colaboren y hagan su aporte. Estamos aquí con Sol Magalis, ya ella le dijo los datos, de lo que se requiere para el que quiera colaborar, y de parte de nosotros siempre es un placer poder venir a visitar el hogar. Gracias. Siempre nos llena de orgullo venir, dar una vuestecita a todos muy bonito. Yo voy a hacer unas cuantas tomas del área, para que la gente vaya mirando lo bonito que está, lo bien delicado, lo bien bonito, limpiecito que está. Estuvimos conversando con un par de niñas, ya gente está bien, bien educada, muy bien entrenada. ¿Están entrenando? Sí, y se le nota la dulzura que reciben a uno, en la forma en que tratan a uno, permiso, sí, venga, por favor, la mamá está aquí. O sea, uno puede notar la diferencia de... Qué bueno, porque eso quiere decir que están aprendiendo, y eso es mucho, porque es muy costosa la educación, y estas niñas muchas veces vienen con lo mínimo, entonces tienen que aprenderlo todo. El pueblo de Guadalajos realmente es sumamente generoso. Todo lo que hay aquí ha sido poco a poco, y no ha sido todo de un solo, sino que cada uno con su aportación diaria que dan, y con lo mínimo hasta 100 pesos, 200 pesos, todo eso va ayudando. Entonces con eso es que uno va arreglando, que las cosas estén mejor, que las niñas se sientan cómodas, que se sientan como seres humanos. A veces la gente se sorprende, o que dicen que están súper bien, pero realmente es lo que queremos, porque si salen de un ambiente no factible, entonces que encuentren un lugar agradable, donde ya puedan desarrollarse, y ver que la vida es diferente. Sí, y que no hay un número, y para hacer donación no tiene que haber un número. Una donación es una donación, no tiene que ser un numerito, ah, yo regale tanto, usted trae su donación. Claro. También, decido a la gente que también, si van a traer algo de donación, de ropa y de cosas, que también lo hagan un poquito, que sea un poquito limpia y cosas, porque estuve una experiencia en el lugar de ancianos, que me dijeron que la gente va a llevar las cosas que no sirven, cosas malas, totalmente extrañas, todo eso no lo queremos. No esté expreciándolo, pero también hay que ser justo. Si usted va a regalar una ropita, regale que esté en condiciones, porque nosotros fuimos allá al lugar de ancianos, hicimos un reportaje, fuimos allá y hablamos con ellos, y me dijo la sol, no, espérate, nosotros tenemos que pagarle a una persona, para que saque la ropa dañada, y la tire al zapacón, entonces así no se puede. Haga su donación, pero también hágala con un poquito de carácter, que se sepa que una niña la pueda usar, una niña la pueda ponérsela para asistir a la escuela, o participar en cualquier tipo de actividad de aquí, de hogar. Sí, yo creo que una donación buena serían zapatos escolares. Ah, ok. Zapatos escolares, porque eso también es bastante costoso, y casi la gente no dona zapatos, pero zapatos escolares. que sean específicamente de escuela. Sí, porque las niñas... ¿Desde qué data quedamos? ¿Deberían ser los zapatos? Tenemos niñas de cuatro años, de cinco años, de seis años, de siete, de ocho, hasta diecinueve años. Pero la prioridad son los más pequeños. Las más pequeñas, de tres para abajo, que son las que más... Ya están los zapatos, corriendo, gritando, bailando. Y hay gente que tiene la característica de romper zapatos. Y crece muchísimo también. Ay, ay, ay. Bueno, señores, ya ustedes saben, muchísimas gracias. Gracias a Sol Magali por darnos la oportunidad de conversar un poquito con ella. La cogimos de sorpresa. Ay, sí. Pero así es que se da bonito. Sí, muchas gracias. De verdad que le agradezco mucho al pueblo y le agradezco a ustedes que hayan venido, a su hija, que está ahí de reportera. La reporterita de Bonaventure. Sí, le... Ah. Sí. Muy bien. Así que muchas gracias. Que el Señor le bendiga siempre. Le multiplique todo lo que dan. Porque yo creo que más se recibe cuando tú das. La medida que tú das, vas recibiendo. Y son bendiciones que no se pierden. Así que el Señor le bendiga y lo tenemos presente en nuestras ocasiones. Chao, chao. Bye, bye.